AQUÍ, BÁJELO AÍ, BÁJELO AÍ, BÁJELO AÍ, BÁJELO AÍ, BÁJELO AÍ, AÍ, BÁJELO AÍ, 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 MI CABEZA, YA PERDÍ LA PUESTA. ¿QUÉ VOY A DECIR COMOS INVITADOS? SEÑORES, SEÑORES, VA A ESTAR AQUÍ EN LA INTIMIDAD CON PAMELA EN UN MOMENTO MÁS, ANA BRENDA. DIME PRIMERO DE QUÉ TRATA LAÍ, LO IMPERDONABLE. MIRA, LO IMPERDONABLE ES UNA HISTORIA MUY INTENSA, ES UNA VENGANZA. ¿Y QUÉ ES MÁS FUERTE? HÍJole, NO SÉ, ESTAMOS VIENDO TODAÍA, PORQUE NO ESTAMOS GRABANDO TAN AVANZADO TODAÍA, ENTONCES VAMOS A VER QUE PASÓ. ¿QUÉ ES MÁS FUERTE PARA TI, IVÁN, SÁNCHEZ O CHAPÁN? ¿QUÉ ES MÁS FUERTE? HÍJole, NO SÉ, ESTAMOS VIENDO TODAÍA, PORQUE NO ESTAMOS GRABANDO TAN AVANZADO TODAÍA, ENTONCES VAMOS A VER QUÉ PASÓ. ¿QUÉ ES MÁS FUERTE PARA TI, IVÁN, SÁNCHEZ O CHAPÁN? ¿O QUÉ? ESTOY DICIENDO ESTUPIDES. IVÁN SÁNCHEZ. HOLA, BONITA, ¿CÓMO ESTÁS? ¿ME DIJO BONITA? OYE, DIJO BONITA, DIJO BONITA. CECILIA GALLEANO. LAURA, AHRANSE, DIJO BONITA. A VER, DIJO BONITA O GOMITA. DE VERAS, ANTES QUE NADA, IVÁN, YO ESTOY EN DESACUERDO CON EL TÍTULO DE LA NOVELA, PORQUE SI TÚ ESTÁS AHÍ, LA NOVELA SE LLAMA LO IMPERDONABLE, Y YO A TI TE PERDONARÍA TODO. AY, ES SUPER TIERNO. AY, QUE LISTO. NO, OYE, PERO EL RECIMIENTO DEL PÚBLICO DE UN VILLANO PRECIOSO, AHORA UN PROTAGONISTA GUAPÉSIMO Y BUENO. ¿CÓMO VAS A MANEJAR ESA TRANSICIÓN? YO SÉ QUE ERES UN GRAN ACTOR Y PUEDES HACER MIL COSAS, PERO ¿CÓMO LO TIENES PLANEADO? BUENO, PLANEADO POCO, LA VERDAD, PORQUE VAMOS TAN RÁPIDO QUE NO HAY TIEMPO A PLANEAR PRÁCTICAMENTE NADA, Y VAMOS SECUENCIA POR SECUENCIA, COMO YO DIGO, ¿NO? Y TAMPOCO HAGO DIFERENCIAS DE MALOS O BUENOS, PERO LO ESTÁ EN EL LÍMITE, ¿NO? ENTRE EL BIEN, EL MAL, EL AMOR, LA VENGANZA, EL ODIO Y TUDO ESTO. ENTONCES, PUES ESTOY ENCANTADO. FUERTE, VERDAD. ESTO ES LA NOVELA, ¿VeAMOS? SÍ. O SEA, ¿ERES ESPADACHÍN? ¿CÓMO SE LLAMAS? BUENO, ELLA ES D'ARTANYAN Y YO SOY PORTOS DOGOS, LOS TREMORQUETEROS. PORTOS DOGOS. OY, 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 OY. ESTÁ MUY INTENSO ESTO, MUY INTENSO, DE VERDAD. ESTÁN JUGANDO A LOS ESPADAZOS CON OTRO HOMBRE. CON LAS PELEAS. Y ESO. ¿POR QUÉ SE RÍEN? SE ESTÁN JUGANDO A LOS ESPADAZOS. ¿CÓMO SON BULGARES Y TONTOS? OY, OY, GRETER PRECIOSA. ¿CÓMO SON, EH? HOLA. QUÉ GUSTO TENERTE AQUÍ. A MÍ ME ENCANTA ESTAR AQUÍ CON TIBA. QUÉ MALDADES VAS A HACER EN LO IMPERDONABLE. NO, HOMBRE, YO AQUÍ SOY UNA PERSONA DULCE, DELICADA. EREES UN ÁNGEL. SÍ, UN ÁNGEL, LA VERDAD. AY, NO. PERO ME DIJERON QUE ERAS LA MALA AQUÍ EN LA ONTOGÓNICA. LA VERDAD QUE TE VOY DECIR UNA COSA, ES UN PERSONAJE INCREÍBLE. LA VERDAD QUE, ESTE, VIRGINIA, ESTE, ES, ES, ES UNA PERSONA QUE MANEJA UNA VISUALIDAD, ESTE, LINDA, PERO POR DENTRO, ESTE, CREO QUE, CREO QUE NO ES TANTO. AH. AH. EL CARAMELITO ESTÁ PODRIDO. Y SÍ. PERO ES LO BUENO QUE ES UN PERSONAJE NO ES ALGIE, VILLANO, VILLANO, SINO QUE. ¿CUÁL ES EL PEOR ENEMIGO? DIJO ALPACHINO EN EL ABOGADO DEL DIABLO. ALPACHINO. NO, ESTE, AH. SÍ, ALPACHINO. ALPACHINO. A VER, ¿CÓMO SE DICE PERDÓN? NO, 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 NO. YO NO VIVO EN LOS ÁNGELES, PUES. ALPACHIANO. NO, PERO ME DIJERON QUE VAS MUCHO POR ALLÁ. BUENO. PERO DIJO ALPACHINO, ¿QUÉ DIJO EL PEOR ENEMIGO? ES EL QUE NO SE VE VENIR. EXACTO. Y ASÍ ES TÚ. Y ASÍ ES, VIRGINIA, TOTALMENTE, 100%. ASÍ QUE, BUENO, LA VERDAD QUE LA NOVELA ESTÁ INCREÍBLE, HAY UN ELENCO MARAVILLOSO, ESTE, GRANDES DIRECTORES, ESTE, DE LA MANO DE UN GRAN PRODUCTOR COMO ES SALVADOR MEJÍA. ASÍ QUE NO SE LA PUEDEN PERDER, PORQUE DE VERDAD QUE ESTOY SEGURO QUE DESDE EL PRIMER CAPÍTULO SE VAN A ATRAPAR, DE VERDAD, 100%.